hola te interesan las libras de grafología pero no conoces sus temáticas acá en referencia grafológica te voy a dar toda la información que necesitas para tomar una decisión inteligente en este caso tengo como verán un formato casi casi como quien diría de revista y sin embargo este manual de grafología guía práctica para iniciarse de zara de canepucia y alba valente la verdad de estaco que cumplen de manera muy fiel este formato de manual pero vamos a adentrarnos un poquito al índice separe algunas cositas que les quería mostrar es un libro cero pretencioso pero sí sumamente didáctico que además cumple con el objetivo de para quienes inician por primera vez en la grafología puedan obtener un conocimiento bastante general bastante claro y al mismo tiempo práctico para ir asimilando estos conceptos arrancan hablando un poco de la comprensión de la grafología el tema de la historia de la grafología los conceptos básicos que hay que tener en cuenta el simbolismo espacial infaltable y también acá ponen un cuadro demostrativo y la anatomía y fisiología del movimiento y luego nos hablarán de lo positivo del valor positivo y negativo los géneros gráficos como el orden si el orden hay yo me estaba salteando una página la dimensión la forma la inclinación la cohesión o continuidad la dirección de las líneas la velocidad la presión y finalmente algunas grillas que es lo que voy a mostrar principalmente tengo que destacar que en ambas profesionales que eran psicólogas sociales y grafólogas desarrollaron este trabajo bibliográfico con libros y autores básicos clásicos y la verdad que el resultado es muy interesante desde lo que es la redacción una redacción sencilla clara directa sin demasiadas vueltas donde incluso ponen los sentidos positivos y negativos ilustración de muestras gráficas lo que lo torna mucho más asimilable para el lector que se acerca por primera vez al campo de la grafología si así va a ser todo el trabajo y si destaco bueno ahí tenemos justo el género forma bien seguimos pasando con algunos géneros que le voy a destacar o qué es lo que hace que sobresalga este libro lo primero que voy a destacar es que al finalizar cada capítulo el lector se encuentra con un cuestionario para ir respondiendo preguntas que hacen a lo que se desarrolló en el capítulo con lo cual es de alguna manera una auto evaluación que me parece que está bueno para que quien lo lee por primera vez pueda más o menos llevar un análisis un diagnóstico un una revisada de sus conocimientos eso es lo primero que destacó esta modalidad de el cuestionario lo segundo que voy a destacar del manual es la grilla para la grilla práctica para la confección de un grafo análisis donde justamente acá tenemos estos cuadros estas tablas que lo hace ser muy práctico muy dinámico para quien quizás lo utiliza de plantilla para poder ir analizando los escritos que tiene que trabajar también me pareció sumamente práctico y destacable luego tenemos la auto evaluación que es un poquito más lúdico es esta página esta actividad que ellas proponen porque es a partir de determinadas consignas que se va completando como una suerte de sodoku si no 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 es un sodoku plenamente pero es un crucigrama eso ahí salimos mejor que ya si no iba a confundir entonces van indicando en horizontal y en vertical cuál es la frase o qué es lo que refiere y uno tiene que ir completando lo bien bien cruz y drama me pareció también lo lúdico nos ayuda a aprender y asimilar nuevos conocimientos y luego la grilla práctica para ejecutar una evaluación trabajo técnica con algunos acá ejemplos si nos pone la escritura luego acá la grilla para que vayamos completando no es el único si hay otro caso más donde pone el escrito y nos deja esta plantilla para que vayamos completando así que bueno las tenemos acá a canepusia y a valente en esta guía práctica modo de manual como siempre les digo espero que les haya gustado un beso gigante y nos vemos en un próximo vídeo de referencia grafológica chau